Un gran agradecimiento por el regalo que nos dieron y la visita. Esos regalos nos sirvieron para tareas e investigar cosas que no sabíamos y no teníamos. Fue un gran apoyo hacia nosotros. Por parte del Centro Comercial La Estación, pues les damos la bienvenida. Agradecemos que nos hayan venido a visitar. Nos alegra muchísimo, nos alegra enormemente tenerlos acá con nosotros y que puedan venir a disfrutar del Centro Comercial La Estación, que puedan venir a cine, que puedan hacer muchas actividades y divertirse mucho. Siempre van a ser bienvenidos. Esta es su casa y siempre para que podamos colaborarles, pues así lo vamos a hacer. Estaremos siempre ayudándolos y acompañándolos siempre para que ustedes tengan el mejor desarrollo como estudiantes y todo lo que necesiten, pues puedan contar con nosotros.